Yo no tengo ni padre ni madre quien sufra mis penas, huérfano soy Solo llevo tristeza y martirio en el alma de un cruel dolor de no hallar una mujer Una mujer buena que me llene el vacío tan grande que yo he dejado de un cruel dolor Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací, que mala fortuna tengo Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo padre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Cosa rica, cosa rica yo te canto, porque no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna. Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. ¡Vuelo! 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 ¡Vuelo!